Ellos son los integrantes de la fraternidad Mi viejo San Simón, Barcelona, pareja RL ¿Qué será sufrir? Solamente por tocarte Daría lo que fuera, solo por romperme Eso de sufrir, recorrería su rostro Para nunca soltarla, en mi corazón la trasparente Para siempre ¡Venga! ¡Recórmeme! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!